...de la colmena. Un poquito más para acá, por favor, para que la prensa pueda captar. Al darle un mensaje al pueblo dominicano, y es que con este vil asesinato, ninguno de los dirigentes comunitarios, dirigentes populares, nos sentimos seguros. Yo voy a compartir con ustedes un breve escrito de John, compartido en la red social Facebook, el 22 de mayo de este año. Y dice, Danilo Medina, presidente ilegítimo, diste un golpe de Estado electoral que no solo arruinó la esperanza de cambio de la mayoría de los dominicanos, sino que te arriesgaste a dirigir un país ingobernable por cuatro años más. Tú tendrás ahora que ordenar a tu secuace la ejecución de muchos asesinatos a muchos de tus hermanos que te vamos a combatir en todos los escenarios que sean necesarios. Echaste a la mierda la enseñanza de la escuela política del profesor Juan Bosch, en la que te formaste, y en la cual igual yo también recibí enseñanzas doctrinales. Pero aún, tu maldita agonía de poder hizo que se te olvidara una lista inagotable de dominicanos que ofrendaron su vida a la patria tuya y mía por lograr la libertad y la democracia, que poco a poco tú nos estás probando. Juan Pablo Duarte, Francisco Alberto Camaño, Gregorio Luperón, Amin Abel, profesor Narciso González, Orlando Martínez, y como 200 hombres más, prepárate y prepara bien tus organismos de represión para que enfrenten lo que te viene en estos cuatro años que te robaste en el matadero electoral. Eres fino haciendo cálculo para traicionar, pero esta vez no calculaste que ibas a dirigir un país ingobernable. Tú sabes que en mi país y el tuyo no hay miedo, aunque todavía no exista cobarde como tú que no fuiste capaz de asimilar que un simple hombre empresario de corta carrera política te ganara las elecciones. Hoy el país está en zozobra y tú eres el único responsable. Suerte a todo, esto va para largo. John Pensy Balpeño. ¡Eta un cagamá, sepa! ¡Eta un cagamá, sepa! ¡Eta un cagamá, sepa!